Este hombre asegura que trabajó en la construcción de este puente peatonal ubicado en el barrio El Palmar. El ciudadano denuncia que desde agosto del año inmediatamente anterior la firma encargada de la obra no le canceló los salarios adeudados. Yo trabajé aquí como celador desde el 8 de mayo del año pasado hasta el 1 de agosto del mismo año, del año pasado. Esta es la fecha y nosotros hemos intentado con el consorcio de la señora Liliana que es la ingeniera que inició la obra y ella le cedió el contrato a Jaime Galán, HG como que es algo así, HG. Resulta que ni la ingeniera Liliana nos ha podido pagar, o sea no nos ha querido pagar y HG tampoco nos ha pagado porque él no tiene que hacer compromisos con nosotros. Pasa horas en el puente peatonal a la espera que algún funcionario de la gobernación de Santander llegue hasta la obra que se anuncia. Será entregada en los próximos días para recibir alguna respuesta del ente competente. El llamado es para la gobernación de que se asienten a hablar con el contratista que hay ahora último para ver que nos paguen porque imagínense desde agosto del año pasado a esta época, entonces lo único que nos dijeron fue que demandáramos. Enlace de noticias es a la espera del pronunciamiento de la Secretaría de Infraestructura Departamental sobre esta denuncia, al parecer por falta de pagos.